Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de estadística 1 en el que vamos a ver el tema de la varianza en variables aleatorias. Comparto con ustedes la presentación que utilizaremos para la clase. Bueno, como aquí podemos ver, la varianza, tal como también lo hemos visto en la parte de estadística descriptiva, es una medida de dispersión. La diferencia en esta unidad que estamos viendo de variable aleatoria es que en el caso de una variable aleatoria, la varianza mide la variabilidad, el grado de concentración de los valores de la variable respecto a su esperanza matemática, en lugar de respecto a su media. ¿Se acuerdan que la varianza, cuando vimos medidas descriptivas, era una media de dispersión que se calculaba como el promedio de los desvíos de la variable, las diferencias entre cada observación de la variable y la media de ese conjunto de observaciones elevados esos desvíos al cuadrado? En el campo de las variables aleatorias, como no tenemos observaciones, sino valores posibles de la variable con probabilidades asociadas a esos valores posibles, la varianza, que sigue siendo una media de dispersión, mide la dispersión de estos valores posibles de la variable respecto, no a la media, sino al valor esperado. ¿Sí? Porque no tenemos observaciones de la variable, sino valores probables. ¿Sí? El concepto análogo al de media aritmética en el campo de las variables aleatorias, lo hemos visto en un video anterior, es el de esperanza matemática o valor esperado. ¿Sí? Entonces, aquí es igual, la varianza es muy similar a la que ya hemos visto antes, ¿no? Con la diferencia de que, en realidad, en vez de hablar de promedios o de medias, hablamos de que es un valor esperado de los desvíos de la variable respecto al valor esperado, ¿no es cierto?, como posición central de la variable, ¿no? Y por eso, fíjense, decimos acá entonces que la varianza es una variable aleatoria X, que vamos a seguir simbolizando esto igual a como veníamos viendo antes, ¿no? Con la letra Y, sigma elevado al cuadrado, es igual al valor esperado de los desvíos de la variable, las diferencias, respecto a este valor promedio esperado central, ¿sí? Que habíamos llamado mu y que era la esperanza matemática. De la misma forma en que vimos anteriormente cuando analizamos las medidas de estadística descriptiva, esta fórmula general de la varianza, también se puede demostrar que termina siendo igual a esto que llamamos la fórmula de cálculo de la varianza, ¿sí? Después vean la demostración en el material didáctico, ¿sí? Y que nos dice que la varianza también es igual a la esperanza de los valores de la variable al cuadrado, menos el cuadrado de la esperanza de la variable, ¿sí? Veámoslo un poquito más en detalle, entrando a la varianza de variables de tipo aleatorias discretas, ¿sí? Supongamos que tenemos una variable aleatoria de tipo discreta, y que esa variable es X, ¿sí? Y que puede asumir K valores diferentes, ¿se acuerdan que las variables aleatorias discretas, justamente asumen valores en determinados puntos, generalmente números enteros, ¿no es cierto? Supongamos que esos puntos son K valores, ¿sí? Vamos a calcular en esos casos la varianza de esta variable, ¿sí? Como entonces una sumatoria, ¿sí? Porque acuérdense, no deja de ser un promedio la varianza, ¿no? Pero un promedio de qué? Para todo promedio hay que sumar valores, ¿no? De desvíos, de diferencias, ¿no? De cada uno de estos K valores, ¿no? De la variable, respecto a un valor central, que en el campo de las variables aleatorias lo llamamos esperanza matemática, ¿sí? La media de una variable aleatoria, ¿no? La llamamos esperanza matemática y la simbolizamos con el eta y ligamos, ¿sí? Estos desvíos, ¿sí? Para evitar que las diferencias que sean negativas hagan menor a estas diferencias, ¿sí? Los elevamos al cuadrado, ¿sí? Así se hacen todos positivos, ¿no? Y de esa manera nos sirve como una medida válida de variabilidad, ¿no es cierto? Porque esa es la varianza, no una medida de dispersión, ¿no? Pero nos interesan las distancias, ¿no? Las diferencias entre la media y el valor central que representa la esperanza matemática, ¿no es cierto? ¿Sí? No tanto si son por debajo o si son por arriba esas diferencias, ¿no? Por eso estamos elevando al cuadrado, ¿sí? Pero, como claro, hay valores de la variable que son más probables que otros, ¿sí? Y al revés también, hay valores de la variable que son menos probables que otros, es importante ponderar, ¿no? A estas diferencias elevadas al cuadrado por la probabilidad que tenga cada uno de estos k valores de la variable. ¿Sí? Usar la función de cuantía, ¿no es cierto? Para ponderar estos, 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 estos desvíos o estas diferencias de cada valor de la variable respecto a la misma. ¿De acuerdo? Le vamos al cuadrado. ¿Sí? Como tarea, o como recomendada, ¿no es cierto? Calculen la varianza para las aplicaciones de variable aleatoria discreta que hemos visto en ejemplos anteriores nosotros, ¿sí? En videos anteriores de esta presentación. ¿De acuerdo? Traten de aplicar esta fórmula. De todas maneras, enseguida vamos a ver un ejemplo también. En el caso de las variables aleatorias continuas, es decir, suponiendo que X sea una variable aleatoria continua, ¿sí? La fórmula de la varianza es muy parecida, pero en lugar de sumar vamos a integrar. ¿Sí? Recuerden que esta es la operación análoga en el campo continuo. En vez de sumar, como no tenemos valores puntuales, sino que tenemos valores continuos de la variable, tenemos que integrar, buscar áreas debajo de la función de densidad, ¿no? Vamos a integrar entonces, entre menos infinito e infinito, o si conocemos los límites entre los que existe la variable, entre su valor mínimo y su valor máximo, ¿sí? A los desvíos de la variable X respecto a su valor esperado, o esperanza matemática, elevados al cuadrado. Y en lugar de ponderar por la función de cuantía, como aquí estamos en el campo continuo, tenemos que ponderar, multiplicar, ¿significa eso? ¿No? Por, perdón, por la función de densidad, ¿sí? Por f de X, diferencial de X, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea que es la misma fórmula, pero en vez de sumatorio tenemos una integral, y en vez de función de cuantía multiplicamos por la función de densidad. Y obviamente que va a haber que resolver esta integral, ¿no? ¿Cierto? De vuelta, como tarea, traten de calcular ustedes la varianza para las aplicaciones de variable aleatoria continua, para los ejemplos que hemos visto antes de variable aleatoria continua, ¿sí? En videos anteriores. ¿Cuáles son las propiedades de la varianza? Tanto para una variable aleatoria como para una variable observada son muy similares, y ya las hemos visto antes, ¿sí? La primera era que la varianza no puede ser una magnitud negativa, ¿sí? Es siempre una magnitud no negativa, ¿sí? Mayor o igual a cero, ¿sí? O sea, que cuando es igual a cero significa que estamos frente a una constante, ¿no? No tiene variabilidad, ¿sí? Y a medida que va creciendo significa que esa variable presenta una mayor dispersión, un grado más heterogéneo, ¿sí? De sus valores alrededor de la media, ¿sí? Se alejan más los valores de la media, o de la esperanza matemática, en este caso de variable aleatoria. La segunda es que la varianza de una constante es igual a cero, que es un poquito lo que explicaba al principio recién, ¿no es cierto? O sea, si la variable en realidad es una constante, no varía, no tiene dispersión alrededor de la esperanza. Son todos los valores igual a la esperanza. Acuérdense que la esperanza de una constante es la misma constante. La varianza de una constante entonces va a ser cero, no hay variación, ¿sí? No hay dispersión alrededor de la esperanza. La tercera es que la varianza de una constante por una variable es la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Y esto porque era así. ¿Se acuerdan que en el caso de la esperanza no es igual a esta propiedad? La esperanza de una constante por una variable era igual a la constante por la esperanza de la variable, sin sacarla al cuadrado. Aquí el extremo es al cuadrado, ¿por qué? Porque la varianza de X, acuérdense, que está en unidades medias al cuadrado. La unidad de medida de la varianza es en la unidad de la variable, pero elevada al cuadrado. Entonces si vamos a sacar algo fuera de la varianza, hay que tener en cuenta que está ya elevado al cuadrado, y entonces por eso es que sale la constante elevada al cuadrado. Cuidado con eso. La cuarta propiedad es que la varianza de una constante más una variable es la varianza de la variable. Porque claro, si recordamos la segunda propiedad, que es que la varianza de una constante es igual a cero, en realidad la varianza de una constante más una variable es la varianza de la constante más la varianza de la variable. Pero como la varianza de la constante es igual a cero, nos queda igual a la varianza de la varianza. Por último, la varianza de una suma de variables aleatorias, siempre que esas variables aleatorias sean independientes entre sí, es igual a la suma de las varianzas. Es decir, de la varianza de cada una de las variables. La varianza de X más Y es igual a la varianza de X más la varianza de Y. Esto lo podríamos extender también a 3, a 4 y a n variables. La varianza de X más Y más Z, si son independientes entre sí, estas tres variables, es igual a la varianza de X más la varianza de Y más la varianza de Z. Y así con la cantidad de variables que tengamos, siempre y cuando sean independientes entre sí. ¿De acuerdo? Recuerden estudiar ustedes también las demostraciones de estas propiedades que están en nuestra bibliografía obligatoria, en el material didáctico de la materia. Veamos un ejemplo. Por lo menos para el campo discreto. En el campo continuo es muy parecido, nada más que integrando, en vez de sumar. Creo que además si me hacen caso y hacen esas tareas que he recomendado, lo van a tener más claro. Pero veamos por lo menos un ejemplo. Me pareció más interesante empezar por el más simple, el de variable y distinto. Nos dicen que a un profesional se le plantea la posibilidad de invertir un excedente de dinero en tres alternativas. Tres alternativas de inversión son estas. Invertir en inmuebles, invertir en préstamos, es decir, otorgar préstamos, o comprar acciones. Tiene estas tres alternativas de inversión. Comprar un inmueble y por ejemplo alquilarlo, y obtener a partir de eso una rentabilidad por el alquiler. Prestar ese dinero a terceras personas y obtener intereses, una rentabilidad por esa inversión. O comprar acciones y esperar que el precio de esas acciones suba, podría bajar también, o sea que podríamos obtener rentabilidad positiva o negativa también, ¿no? De esta inversión. Tenemos tres alternativas de inversión. Nos dicen además que tenemos interés en recuperar el capital aportado en un plazo relativamente corto, durante el cual cabe suponer que la evolución de la economía podrá presentar cualquiera de las siguientes situaciones con las siguientes probabilidades. Entonces nos dicen que hay cuatro escenarios posibles. ¿Sí? Que la economía en este plazo en el que nosotros pensamos rescatar la inversión puede sufrir una contracción. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Caer en nivel de actividad económica, ¿sí? Ese escenario tiene una probabilidad, nos dicen, del 12%. Que esto ocurra, que la economía entre en una contracción, es probable con un 12%. Un segundo escenario es que haya una reanimación económica, ¿sí? Una reactivación. Una reactivación. Ese escenario posible es una expansión, ¿sí? Es como un escenario más positivo que de la reanimación. La reactivación en general es cuando uno venía muy mal. Cuando uno, cuando la economía, ¿no es cierto? Venía muy mal. ¿Sí? Y empieza a mostrar condiciones de aumento de nivel de actividad económica, pero leve, ¿sí? En cambio, la expansión es un aumento sostenido, ¿sí? Más importante, ¿no? Del nivel de actividad económica. Nos dicen que de eso hay una probabilidad del 41%. Y por último, un escenario de crisis, ¿sí? Que sería peor que la contracción, ¿no es cierto? Es una depresión, ¿no? Un escenario de una fuerte caída del nivel de actividad económica. Y ahí tenemos una probabilidad del 20% de ese escenario. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Tenemos como dato que un experto financiero ha construido una matriz de porcentajes de resultados previsibles, probables, significa esto, sobre el capital invertido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se lee esta matriz? Fíjense, se lee de la siguiente manera. Pongo algunos ejemplos. Si la persona invirtiera en inmuebles, ¿sí? Y el escenario fuera de contracción, este experto financiero estima que la rentabilidad, ¿sí? sería del 2,5%. Esto está en porcentajes, aunque aquí no lo diga. Esa sería la rentabilidad por la inversión en el inmueble. En cambio, si el escenario fuera de la reanimación, ¿sí? La rentabilidad que obtendría sería de un 8%. Si fuera de expansión, un 4,5% la rentabilidad. Y si fuera de un contexto de crisis, una rentabilidad negativa, ¿sí? 1,5%. Si invirtiera en préstamos y el escenario fuera de contracción, obtendría una rentabilidad de 2,5%. Fíjense que ahí no habría diferencias con invertir en inmuebles. De 2,5%, si el escenario fuera de reanimación, sería menor que invertir en inmuebles, ¿sí? Es que si este fuera el escenario de reanimación, convendría más inmuebles, ¿no? Si fuera de expansión, una rentabilidad del 2,5%, ¿no? O sea que también menor que invertir en inmuebles. Y si fuera de crisis, no, a pesar de todo, obtendría una rentabilidad positiva del 2,5%. O sea que en esa situación, ¿no? Sería mejor invertir en préstamos que en inmuebles. Por último, si invirtiera en acciones, fíjense, no tendría rentabilidad alguna, 0%, o por lo menos no sería negativa ni positiva, ¿no? En un escenario de contracción. De 7,5% positiva, muy buena, pero un poco menor que en inmuebles en reanimación, aunque mayor que en préstamos. En expansión, sería la mejor de las opciones de inversión, ¿no? Porque daría un 9,5%, si realmente la economía tuviera expansión, ¿no? Y en crisis, sería la peor de las situaciones porque daría una rentabilidad negativa del 2%, ¿de acuerdo? Bueno, con estos datos nos preguntan, ¿cuál de las tres alternativas proporciona mayor rentabilidad media esperada? Y en segundo lugar, ¿cuál es la alternativa menos riesgosa? Fíjense, hay dos preguntas acá. Por un lado, ¿cuál de las tres alternativas nos proporciona mayor rentabilidad media esperada? ¿Qué significa eso? Teniendo en cuenta que cualquiera de estos escenarios es probable, pero teniendo a su vez en cuenta la probabilidad de cada uno de ellos, ¿cuál sería la rentabilidad promedio esperada? Nos están pidiendo aquí la esperanza matemática de la variable rentabilidad. La variable acá es la rentabilidad, fíjense que la rentabilidad es una variable, asume diferentes valores, ¿sí? Para cada una de estas tres variables, en realidad hay tres variables acá, ¿cierto? Por un lado tenemos la rentabilidad de invertir en inmuebles, por otro lado la rentabilidad de invertir en préstamos y por otro lado la rentabilidad de invertir en acciones. Hay tres variables aleatorias acá, ¿no? Y son variables porque cada una de ellas asume valores diferentes de acuerdo a los escenarios distintos. Hay tres variables aleatorias, llamémoslas I, P y A con estas letras, ¿sí? Que asumen diferentes valores de acuerdo a distintos escenarios y de cada uno de ellos conocemos las probabilidades, ¿no? Entonces en realidad nos están pidiendo calcular, ¿no? Para cada alternativa, para cada variable de estas tres aleatorias que tenemos, ¿sí? I, P y A, ¿no? la esperanza matemática. Eso por un lado. Pero por otro lado nos preguntan cuál es la alternativa menos riesgosa. ¿Cuándo hay más riesgo? ¿Sí? En análisis financiero, ¿sí? Se considera que es más riesgoso en inversión cuanto mayor variabilidad tiene. ¿Sí? Cuanto sus posibles valores son más variables, cuando hay más heterogeneidad en los valores de la rentabilidad probables, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso entonces en términos de las medidas que nosotros conocemos? ¿No? Que una alternativa de inversión es más riesgosa, más riesgosa, ¿no? Cuanto mayor es la varianza de esos valores, ¿sí? De los valores probables de las variables, ¿sí? Y es menos riesgosa cuanto menor es la dispersión o la varianza, ¿sí? ¿De acuerdo? Claramente que si las unidades de medida de las variables son distintas, no podemos usar la varianza para comparar el riesgo de diferentes alternativas de inversión, ¿sí? Y o cuando la esperanza matemática de las alternativas sea diferente, ¿sí? Acuérdense que la varianza se calcula como promedios esperados en relación a la esperanza, ¿no? Entonces, si la esperanza es diferente, no podemos usar la varianza como medida de comparación, pero sí, a partir de la varianza podíamos obtener la desviación estándar, recuerden que la desviación estándar era la raíz cuadra de la varianza, y luego obtener el coeficiente de variación, que era la desviación estándar dividida la media acá en el campo de las variables, perdón, aleatorias y no de las variables observadas, ¿sí? en lugar de dividir sobre la media vamos a dividir sobre la esperanza que es la media de una variable eléctrica, ¿de acuerdo? Ya. Y que el coeficiente de variación sí era una medida que nos permitía comparar distintas distribuciones, ¿sí? En este caso, las diferentes alternativas de inversión, la dispersión de diferentes alternativas de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál alternativa es menos riesgosa? Viendo cuál de las tres variables aleatorias, ¿sí? Tiene menor coeficiente de variación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que alternativa de inversión es la que nos presenta menor coeficiente de variación esperado, ¿no es cierto? Porque estos no son valores observados, ¿de acuerdo? Así como hablamos de esperanza, de rentabilidad media esperada, ¿sí? Vamos a hablar de coeficiente de variación esperado, ¿sí? Lo mismo con la varianza y la desviación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Veamos entonces cómo se resuelve. Calculemos primero la esperanza de cada una de estas tres alternativas de inversión, ¿sí? Como, fíjense, estamos frente a un caso de variables discretas, ¿no? Cada una de estas tres variables, inversión, préstamo y acciones, asume valores puntuales, discretos, cada una asume solo cuatro valores, ¿sí? Quiere decir que aquí hay un ejemplo clarito en donde no necesariamente son enteros los valores de una variable discreta, ¿no? Fíjense que acá asume 2,5%, este 4,5%, este menos 1,5%, ¿sí? No son enteros necesariamente. Bueno, estrictamente hablando, en realidad, la naturaleza de esta variable ¿cuál es? ¿Sí? La naturaleza de esta variable es continua, en realidad, porque está medida en porcentaje, ¿no es cierto? y la rentabilidad se mide, no se cuenta, ¿sí? Entonces, estrictamente la naturaleza de este ejemplo, de las variables de este ejemplo, es continua, ¿sí? Ahora, como asumen tan pocos valores, cada una de estas variables, ¿no? Cuatro valores posibles tienen, ¿no? Vamos a tratarla como si fuera una variable discreta, ¿de acuerdo? Aunque por su naturaleza sea continua, ¿está claro? Una cosa es la naturaleza de la variable, como aquí, los valores de la variable surgen de mediciones, la rentabilidad se mide, no se cuenta, ¿sí? La naturaleza de la variable es continua, ¿sí? Pero, al asumir tan pocos valores y ser valores puntuales, vamos a tratarla, a esta variable, como si fuera una discreta. ¿Qué significa tratarla? Por ejemplo, que para calcular la esperanza matemática, vamos a usar la fórmula de la esperanza para variables aleatorias discretas, y no para variables aleatorias continuas, porque de hecho, acá no podríamos integrarnos, ¿cierto? No tengo la función de densidad, sin embargo, si tengo los valores de la variable en cada punto, en cada uno de estos cuatro puntos, y las probabilidades en estos cuatro puntos, ¿no? Que son este 12%, este 27, esto no es otra cosa que tenemos acá, que la llamada función de cuantía, ¿no es cierto? Para cada uno de estos valores de X, ¿no? De cada uno de estos X, tengo las probabilidades asociadas, ¿sí? Para cada punto, y eso es lo que llamamos es una función de cuantía, ¿sí? Entonces vamos a suponer que la variable, o la vamos a tratar a la variable como si fuera discreta, ¿de acuerdo? Aunque su naturaleza sea cuantía. ¿Y entonces qué hacemos? Para cada una de estas tres variables multiplicamos los valores posibles de la variable, ¿sí? en el caso de la variable de inversión eran 2,5, 8, 4,5 y menos 1,5, fíjense que puede ser un menos acá, ¿no? A pesar de que la experiencia es una suma, como este es un valor negativo, lo vamos a tener que restar, ¿no? Multiplicados cada uno de ellos por las probabilidades de los escenarios correspondientes. ¿Por qué a 2,5 les multiplicamos 0,12? Volvemos a ver. Porque este valor probable 2,5 de rentabilidad de los inmuebles eran bajo el escenario de contracción cuya probabilidad es 0,12, 12%. Por eso es que acá a 2,5 lo multiplicamos por 0,12. Luego sumamos porque la esperanza es un promedio, acuérdense, vamos sumando. 8, que era el segundo valor probable de la variable por 0,27. ¿Por qué? Porque el segundo valor de la variable posible inmuebles, este 8, era bajo el escenario de reanimación cuya probabilidad es 0,27. Bueno, y así sucesivamente vamos a sumarle 4,5 por 0,41 y más menos 1,5 entonces se transforma en negativo ese término por 0,20. ¿De acuerdo? Y lo mismo hacemos con préstamos y con acciones. 2,5 por 0,12 más 2,5 por 0,27 y así sucesivamente hasta más 2,5 por 0,20 para préstamos y para acciones 0 por 0,12 más 0,20 más, perdón, 7,5 por 0,27 y así hasta menos 2 por 0,20. ¿De acuerdo? Los resultados finales fíjense son 4,01 como la rentabilidad media esperada de invertir en inmuebles 2,5% no estamos hablando de rentabilidad media esperada si invirtiéramos en préstamos y 5,52% de rentabilidad media esperada si invirtiéramos en acciones. ¿Cuál de las tres alternativas nos arroja mayor rentabilidad media esperada? Fíjense que claramente la alternativa de las acciones por eso concluimos que la alternativa de las acciones proporciona mayor rentabilidad media esperada ¿si? ¿está claro? Esta sería la rentabilidad promedio esperada de invertir en acciones ¿de acuerdo? Un 5,52% de acuerdo a estos escenarios posibles que hemos visto ¿si? Veamos ahora cuál era la menos riesgosa nos preguntaban ¿no? ¿Cuál tiene menor coeficiente de variación? Para calcular el coeficiente de variación primero necesitamos las desviaciones estándar que irá dividida sobre la esperanza matemática que ya la tenemos calculada acá ¿si? Pero para calcular la desviación estándar a su vez hace falta la varianza porque la desviación estándar que era la raíz cuadrada de la varianza ¿entonces qué hacemos? Calculamos la varianza de cada una de estas tres variables aleatorias que tenemos inversión préstamos y acciones ¿cómo dijimos que se calculaba la varianza de una variable aleatoria que está tratada como discreta? volvamos atrás sumando las diferencias entre cada valor de la variable y la esperanza matemática de esa variable elevas esas diferencias al cuadrado y multiplicando cada una de estas diferencias al cuadrado por la probabilidad correspondiente veámoslo en este caso fíjense el primer valor probable de la variable inversión era 2,5 ¿se acuerdan? vuelvo acá 2,5 le restemos a 2,5 la esperanza matemática de la variable inversión que era acá la tengo ¿no? fíjense la esperanza matemática de la inversión nos había dado 4,01 2,5 menos 4,01 elevo al cuadrado de esta diferencia y multiplico por la probabilidad del escenario correspondiente a este 2,5 ¿se acuerdan que este escenario era el escenario de la contracción que tenía una probabilidad del 12% ¿no? acá lo tengo ¿no? este 2,5 estaba asociado a una probabilidad del 12% 0,2 entonces por eso multiplicamos este desvío al cuadrado por 0,2 más 8 que es el segundo valor probable de la variable inmuebles menos de vuelta la esperanza de inmuebles que era 4,01 elevada a esta diferencia al cuadrado por la probabilidad de este 8 que era 0,27 el escenario reanimación ¿se acuerdan? que tenía 0,27 de probabilidad más 4,5 que es el tercer valor probable de la rentabilidad menos la media o la esperanza de esta variable que era 4,01 elevado al cuadrado por la probabilidad de este 4,5 que fíjense 4,5 era la expansión de una probabilidad de 0,41 y finalmente más y acá hay que hacer un menos 1,5 que es el último valor probable de la variable menos el valor esperado que es 4,01 elevado al cuadrado fíjense que ahí este menos entonces va a terminar si bien este paréntesis quiero decir va a ser un valor que podría ser no, que va a ser negativo porque los dos son negativos tenemos menos 1,5 menos 4,01 al elevado al cuadrado va a quedar positivo por 0,20 que era la probabilidad de que la rentabilidad de los inmuebles fuera menos 1,5 bajo el escenario de la crisis y después sumamos estos 4 términos estos 4 resultados que podemos obtener acá acuérdense de separar en términos y vamos a obtener una varianza de 10,75 si lo hacemos para préstamos se los dejo a ustedes pero van a ver que es igual a 0 como si fuera una constante en realidad no era una constante fíjense que los préstamos asumían 2,5 ah perdón perdón digo mal digo mal si no fíjense que la inversión de préstamos dio 2,5 en todos los escenarios a ver vuelvo atrás no me voy a ver percatando eso si fíjense que en todos los escenarios invertir en préstamos nos da 2,5 claro porque uno cuando pacta un préstamo de entrada ya pacta el interés el interés es fijo ¿no es cierto? es una inversión de renta fija se dice ¿no? un préstamo distinto de evidentemente los inmuebles los inmuebles supongo que también debe pasar que acá no está esperando la rentabilidad de un alquiler sino la rentabilidad por variaciones de precios o las acciones ¿no es cierto? es más claro porque decía que era en el corto plazo se acuerdan de esta inversión sí, sí es por eso entonces ¿no? por eso es variable inversión y acciones son inversiones de renta variable en cambio préstamos de renta fija ¿no? entonces como tiene siempre la misma rentabilidad en realidad es una constante es una variable propiamente dicha ¿no? y por eso la varianza ni hace falta calcularla porque aplicamos las propiedades que la varianza es una constante es igual a 0 si quieren como les estaba por decir antes ¿no? tómense la tarea de calcular la varianza ¿sí? para esta estimativa ¿sí? 2,5 menos 2,50 que es la esperanza ¿no? de esta variable elevado al cuadrado por 0,12 que es el primer escenario más 2,5 menos 2,5 fíjense que cada uno nos queda 2,5 menos 2,5 elevado al cuadrado por la probabilidad ¿sí? pero en los cuatro términos nos va a quedar 2,5 menos 2,5 es 0 elevado al cuadrado nos va a dar 0 multiplicado por las probabilidades que aunque no sean 0 al estar multiplicado por un 0 nos va a dar 2 o sea que fíjense desmenúsenlo ustedes y van a ver que evidentemente esto nos da un 0 o sea que esta es la que tiene menos riesgo aparentemente y por último si aplicamos la fórmula de la varianza sobre las acciones ¿sí? a cada rentabilidad posible le restamos la media esperada que era en este caso 5,52 y le elevamos al cuadrado y multiplicamos por las probabilidades de cada uno de estos escenarios vamos a llegar a este resultado 22,50 ¿de acuerdo? ¿ahora qué hacemos? de cada uno de estos resultados podemos calcular la desviación estándar ¿sí? tomando raíz cuadrada si tomamos raíz cuadrada de estas tres varianzas van a ver que en el caso de la inversión da 3,28 en el caso de los préstamos vuelve a dar 0 lógicamente y en el caso de las acciones 4,70 si bien las tres variables tienen la misma unidad de medidas son porcentajes ¿sí? las esperanzas las medias esperadas nos habían dado diferentes entonces no podemos usar ni la varianza ni la desviación estándar como medidas de comparación válidas entre estas tres variables y entonces hay que usar el coeficiente de variación dividimos a cada una de estas desviaciones estándar por las esperanzas que habíamos obtenido antes ¿no? 3,28 sobre 4,01 nos da 0,82 bueno 0 la desviación estándar de préstamos sobre 2,50 da 0 ¿sí? y la alternativa a las acciones es 4,74 su desviación estándar sobre 5,52 que era su esperanza nos da 0,85 ¿de acuerdo? claramente ya ni hacía falta cuando vimos la varianza no nos damos cuenta que su coeficiente de variación iba a dar 0 y los otros no pero bueno por las dudas no tuvieron un caso con 0 también es bueno cómo llegar hasta el coeficiente de variación ¿de acuerdo? así por eso me gustó mucho esta idea aquí claramente la inversión en préstamos es la menos riesgo o sea porque menor es su coeficiente de variación si nos hubieran preguntado cuál es la alternativa de inversión más arriesgada la respuesta correcta hubiera sido que esa alternativa es la compra de acciones porque fíjense que tiene el mayor coeficiente de variación 0,85 ¿de acuerdo? ¿sí? muy bien hagamos un resumen de lo visto hasta ahora sobre variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas que hemos visto hasta ahora desde que empezamos esta unidad 4 de variables aleatorias las funciones que nos permiten calcular probabilidades para uno y otro tipo de variables son diferentes en el caso de variables aleatorias discretas o que tratemos como discretas la función de probabilidad la llamamos función de cuantía arroja directamente probabilidades de que la variable asuma determinados valores puntuales si por eso ponemos que esta función de cuantía es igual a la probabilidad de que X asuma un valor particular en cambio en el campo continuo usamos funciones de densidad y la densidad no arroja directamente probabilidades porque la probabilidad de que la variable asuma un valor puntual de la variable decimos que es igual a 0 porque la variable asume valores en intervalos no valores puntuales o cada valor puntual es muy poco probable al lado de la infinidad de valores posibles que asume esta variable entonces tiende a ser esa variable ¿Cómo calculamos entonces probabilidades a partir de una función de densidad? ¿Se acuerdan? Integrando esa función entre determinados valores o hasta o más allá de determinados valores buscando superficies debajo de la función pero no buscando reemplazar en la función de densidad a un valor puntual ¿De acuerdo? Lo segundo que vimos es que en ambos casos tanto la función de cuantía como la función de densidad no pueden asumir valores negativos para todo valor de x no importa cuáles sean sus valores probables estas funciones no pueden asumir valores negativos y la tercera que es muy parecida pero con notaciones diferentes es que la suma de todas las probabilidades las probabilidades de cada uno de los valores de la variable en el campo discreto tiene que ser igual a 1 y que lo análogo en el campo continuo la integral debajo de toda la función de densidad tiene que ser igual a 1 En el caso de la función de probabilidad acumulada en el campo discreto la llamamos función de acumulación mientras que en el campo continuo función de distribución ¿Cómo se obtienen? En el campo discreto sumando probabilidades no acumuladas acumulando probabilidades no acumuladas usando la función de cuantía e ir sumando los valores que arroja esa función de cuantía En el campo continuo integrando la función de densidad hasta ese valor del cual nos interesa calcular esa probabilidad de acumulada encontrando la superficie debajo de la función de densidad hasta ese valor de interés de nuestra si queremos calcular probabilidades desacumuladas podemos recurrir a 1 menos la probabilidad de acumulada tanto en un caso en el campo de la discreta como en el caso de la contingencia aprovechar la función de acumulación y la función de distribución y la ley del complemento para encontrar estas probabilidades desacumuladas si queremos calcular probabilidades ni acumuladas ni desacumuladas sino entre dos valores lo que podemos hacer es sumar las probabilidades de todos esos valores incluidos en el campo discreto o integrar entre esos dos valores en la función de densidad en el campo y lo último que hemos estado viendo en el video anterior la esperanza matemática para el caso discreto se obtiene sumando los productos entre cada valor de la variable cada valor puntual de la variable y sus probabilidades asociadas para todos los valores de la variable y en el campo continuo es una integral para todo el campo de variación de la variable de x por la función de densidad hay que resolver esta integral y respecto a la varianza que es lo que hemos visto en esta clase en el campo discreto también es la suma pero no de los valores de la variable sino de los valores de la variable en desvío respecto a la esperanza de la variable elevados al cuadrado y recién ahí ponderados por las probabilidades de cada uno y en el campo continuo la integral de la diferencia entre x y la esperanza de x elevada esa diferencia al cuadrado por la función de densidad ¿de acuerdo? bueno y hasta aquí entonces tenemos un resumen de lo que hemos visto hasta el momento en la unidad 4 sobre variable elevatoria si nos queda un solo tema ¿si? que es el teorema de la desigualdad de Chewyshev ¿si? y que es lo que vamos a ver en un próximo video ¿de acuerdo? ¿si? muy bien hasta pronto entonces